Nacho tiene 7 años, ojos alegres y negros y el pelo rubio de punta. La madre de Nacho se llama Isabel, tiene boca de dar besos y ojos de sonrisa. Dilo bien, sonrisa. Sonrisa, el padre de Nacho se llama Tomás. Tomás no, Tomás. Tomás. Tomás no, Tomás. Tomás, pero todo el mundo le dice señor guardabosques porque es guardián de montes y prados, de muchos senderos, de más de mil árboles, de un río pequeño y de una laguna que está en calma. Palpa, mamá y Nacho viven en el bosque. Su casa es blanca y alegre. Tiene las ventanas pintadas de verde y junto a la puerta hay muchas macetas con geranías rojas. rojos, una enredadera sube hasta el tejado y le da un abrazo a la chimenea. Gracias. 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 Gracias.